buenos días amor de mi vida que tomas chiquito leche de vainilla como todo un bebé que vas a hacer mi chiquito va a ser unos toast french toast un pan francés qué rico baby como has iniciado tu mañana es raro que tú no estés cocinando esto tú nunca conoces este porquerío de cosas estar embarazado está ya te preñe vamos a ser padres debe ser una hamburguesa que se comió no es normal que luís haga estas comidas él siempre bien saluda saludable que que quieres que una proteína y de cosas así y yo ya anda cocinando hasta allá afuera allá afuera en el horno no sé qué le pasó el día de hoy hoy se ha despertado por el lado izquierdo yo creo no sé cuando eso sucede seguramente me va a sorprender durante el día a ver a dónde me lleva a lugares diferentes a ver qué me vi la gente me preguntaba que por qué nada más grabo contigo cuando estás en la cocina cuando vamos manejando exacto exacto yo también me pregunto por qué por qué por qué no te hagas capeme no te hagas no te hagas porque porque me hago no te hagas porque te grabamos nada más cuando estás cocinando cuando estás en el carro no tienes idea es una persona muy ocupada que el único lugar que yo la puedo conseguir para platicar con él es cuando está en la cocina cuando está sentado en el baño y cuando vamos en el carro a poco ahí no va a ser quedar mal cuando está en otro lugar no lo puedo porque siempre está que con cita que con clientes y que no sé que ella y no sé qué produciéndose la vida o me vas a dar me vas a desnegar no no tiene razón tiene razón estaba con la duda que por qué nada más te grabó en la cocina que si trabajas de cocinero aparentemente aparentemente si no las razones de que es el único momento que lo puedo conseguir para publicar si no grabo en ese momento jamás escucharán que lo hizo ustedes jamás no tiene razón hasta cierto punto tiene razón hasta cierto punto y cuál es el cierto punto ah es una persona muy privada me imagino es una persona muy privada y muy ocupada de veras es que no se da tiempo ni para tirarse un aire cómo no caminando y mirando para para no ser hoyo todo el tiempo esto me lo enseñó mi madre mira el luigi donde está queriendo oler el el prosciutto que tienen ahí hay luigi te gusta el prosciutto que te enseño tu madre a caminar y a mirar para no ser hoyo a ser movidito y vean qué ricura de pan francés con raspberries y blueberries pero estas chequen el dato estas estas raspberries o frambuesas son albinas son albinas no tienen color no son rojas son como medias amarillas medias descolorido nas muy raro gracias mi amor eso se ve delicioso rico 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 que bonito se siente recibir al cajita algo me llegó por acá que será que será definitivamente definitivamente es algo que yo me compré pero porque mandan tremenda caja ay dios mío está llena de cosas y yo solo pedí esto ay dios mío qué emociones de la vida recibir regalos a ver esto es hoy espero otro paquete este creí que era el que venía pero no a ver ábrete por favor a ver no se abre ya se abrió qué hermosura me compré una cara nueva para nada me compré un un aparatito láser para la cara se llama illuminash déjenme lo abro para mostrárselo espérense por fin lo pude sacar de la caja pero vean me encanta el paquete me encantan los productos que vienen en paquetes super cool y esto es una caja super gruesa es como un cartón parece madera y aquí viene ay qué hermosura de producto a ver es este ese es el láser a ver está pesadote o esta es la base esto es donde se carga y este es el láser esta cosita de aquí no creo que prenda porque no está cargado le hace falta carga pero es esto y para cargarlo se pega aquí y se hace así y se ve super cool es más hasta sirve de adorno en esta mesa y de la manera que sirve pues se prende se selecciona la intensidad y es un láser tal como cuando te vas a hacer tratamientos láseres a los a los spas pues este te lo vas pasando por las este es pequeñito para la zona de alrededor de la boca y de los ojos o sea puede funcionar en toda la cara pero toma más tiempo porque está chiquito pero es diseñado para esta área chiquita aquí de los ojos supuestamente suaviza las líneas de expresión y hace la piel más bonita y te presiona más colaje todo lo que te hace un tratamiento láser en a con a con los dermatólogos pero es es hermoso me encanta cómo se ve y luego vean me encanta cómo cómo lo podemos pegar y listo come y come el muchacho desayuna comida y falta la cena este no lo quiero este jalapeño no me gusta como es bien sabroso mi amor a ver muestrame tu reloj quien te lo tiempo un poco tiempo un pollo yo que empujo los ojitos bonito baratón ahí quien te lo regaló ya ves la gente tu papi quien te lo regaló mi papi como va la vida ya se cortó el pelo mi viejito finalmente agüita de coco para la hidratación cremita de manetión agua mineralación y para que lo hice tranquilice le traje lavender lavanda porque luego se pone bien bitchy y lo que hago cuando se pone de mal humor y lo baño así le hago una limpia con lavanda se pone tan relajado y si no entiende le doy unos así por toda la cara se tranquiliza me dice la gente que yo estoy bien malo alguien comentó porque el otro día que fuimos a comer a este restaurante que le ayudaste al muchacho que se le quedó su carro que lo empujaste yo lo filmé y dije que eras un héroe y luego alguien dijo ay que tristeza lo hice puchando y tu mirando pues si mucha tristeza esta de llorar esta de deprimirse mi amor llevo una caja y te compro un regalo ayúdame a ver esa caja ay me digo Luis no me vas a ayudar no tengo ni como abrir mi caja voy a abrir con esas tijeritas hoy me han llegado muchos paquetes y yo feliz que me lleguen paquetes vean como se abre esta caja abre la caja abre tu regalito ábrela ábrela te preocupes las camisas ábrela es para ti baby ábrela esa es mía esa es mía abre esto a ver que más llego aquí esto llegó una camisa una crema de manos estos son de la son de la Saks Fifth Avenue para que no me digas que luego no te compro cosa buena una caja grande a ver muestra a la muestra a la muestra a ver hazte más para atrás pues que no se ve a ver quien compó camisa papito quien compó camisa esta camisa es buenísima es de la marca madison supply 68 pesos 68 dólares buenísima la camisa y luego compré compré que más compré compré una crema para el cuerpo me encantó esta crema me dieron unas muestras el otro día que me gustó y me la compré luego me compré y me encantan las camisas de mezclilla y vean lo que me compré déjenme déjenmela a ver si cómo la vamos a abrir a ver permítanme vean a ver si no se me ensucié antes de ponérmela pero es de mezclilla y luego en esta parte de am en esta como pica está en esta parte de aquí se fijan cómo es es medio como se puede mostrar es de mezclilla blanca pero está como que desvala deslavada esta parte de aquí arriba me gustó cómo se ve y esa es es de la misma marca de la de la que le compré a luis madison enfócate maris un supply tiene ropa muy interesante esta marca y se nos está acabando el día rapidísimo ya son las nueve de la noche y siento que la ventaja de hacer mucho hice mucho pero siento que me falta horas en el día para terminar y ahora te voy a bañar me voy a lavar la cara para probar el aparatito láser que compré tengo que probármelo hoy hoy me voy a saltar mi tratamiento con este aparato para dedicarle tiempo a este otro y aprender realmente cómo funciona también quería limpiar un poco los cajones de mi baño porque ahí tengo un montón de cosas un montón de muestras que me han dado que tengo que sacar porque ya están muchas muy viejas lo mismo aquí con mi closet como se pueden dar cuenta todo esto que tengo aquí fíjense déjenos se los muestro bien para que ver todo esto son muestras que me han dado en en las tiendas antes de yo comprar cualquier cosa ya sean perfumes o x cosa yo pido más muestras y pues me dan muchas muestras este tengo una buena relación con todas las chicas de las tiendas y me dan muestras y muestras y muestras de todo antes de comprar algo acá tengo un montón de muestras de estas son de cremas para el cuerpo y así y así pero acá tengo un montón de perfumes tengo esta muestra de perfume tengo esta otra y tengo a todas estas cajitas más de perfumes de muestras y allá quiero limpiarlas y organizarlas en una manera muy bonita para utilizarlas todas también quiero organizar todo esto de aquí todos mis lentes aquí no sé ni qué hay un montón de cosas que no sé ni qué hay acá tengo más cremas la mayoría son mascarillas 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 una crema nivea que no sé de dónde salió pero aquí lo tengo y un montón de cosas que tengo que limpiar ahí porque no sé ni qué rollo lo mismo acá cosas para el cabello esto que me lo mandó strivectin me gusta y lo he usado un poquito pero voy a grabar una reseña sobre ellos para mostrárselo lo tengo aquí tengo un montón de cosas allá chiquirrines ya me bañé y me esperé para que mi piel quedara súper seca para hacer el láser o sea mi piel está súper súper sequecita y como pueden ver la tengo acarretonada porque yo tengo la piel seca y si la dejo que se seque al máximo para usar esto pues va a ser pues se va a poner súper seca pero ya estoy listo para dar el primer uso madre mía vamos a encenderlo dice que lo tenemos que poner por déjenme bajarle a la televisión que tenemos que ponerlo por tres segundos a ver dos tres la batería está muy baja tengo que ponerlo a cargar creo que necesita más tiempo para cargarse para que para que pueda estar funcionando perfectamente este láser ven ahí está la puntita del láser por ahí es donde donde va a dar a esto pero fíjense si ahí dice que está abajo de batería así que lo tengo que poner a cargar otro buen rato yo estaba emocionado que lo quería usar hoy pero al parecer no se va a poder así que ya que no se puede pues me voy a hacer mi otro tratamiento con este aparatito nada más un ratito para ventajar a limpiar los cajones qué pena quería usarlo el día de hoy será hasta mañana ok ya pasaron dos horas es casi la una de la mañana pero yo no me podía ir a dormir sin antes probar este menudo aparato vamos a ver si qué y me dijo qué que ya se había cargado allá la gente dice que hola bienvenidos ahí está y esto tiene déjenme apagar la televisión porque si no no los escucho esto tiene 22 niveles de a ver déjenme ver a ver estoy liberando la luz tiene dos niveles de de intensidad tiene el más bajo que ahí está y tiene el alto así que esta gente recomienda que hagamos una muestra en nuestro brazo para ver qué tanto todo lo hará toleramos yo lo voy a hacer ahorita un ratito después de 30 segundos se apaga vamos a iniciar otra vez y lo pone aquí para que me alcancen a ver tiene dos niveles de cómo se dice tiene dos niveles de intensidad se inicia aquí el tal vez me alcancen a ver y a ver dónde estoy ok entonces para probarlo tengo que ponerlo aquí en mi mano con el nivel bajo a ver qué tal siento eso se activa al contacto de la piel así que tal a ver yo sé que el láser duele un poquito se siente un poquito un poquito ahora el alto vamos a ver ay cabrón duele un poquito ahora yo creo que voy a comenzar con el más bajo empieza a contar las pulsaciones que nos damos y tiene un límite de 200 cuando llega a 200 este aparato se bloquea completamente por 4 horas para evitar que abusemos de él así que vamos a utilizarlo en la primera zona que me interesaba que era aquí en esas patitas de gallo madre mía a ver qué tal me va espérenme ay no qué miedo listos para el grito es un error se volvió a apagar pasaron 30 segundos ok ahí está 8 pulsaciones 9 me quedan 192 esta parte que se me arruga se fijan a todos nos arroga esto pero yo la quiero ayudarme a ver tiene que estar bien fijo en la piel a ver pero espero de que de que funcione voy a ir con mi marido a ponérselo a ver qué piensa baby estás ocupado quiero que hagas la prueba por favor a ver qué tanta sensibilidad de dolor tienes este es un láser uy si mañana amanezco rojo de aquí no se van no vayan a decir que lo es me golpeó es que me estoy haciendo bello cuando tengas un ratito me prestas tu mano y así se produce la vida el amor de mi vida siempre trabajando duro y intensamente para darle los gustos a a su papi quién es tu papi quién es tu papi yo mismo a ver apresame tu antebrazo quiero que me diga a ver qué tanto toleras al láser y no solo con una computadora trabaja con dos quiero multitasking aquí cuando estés listo me apresas tu brazo para dejarte en paz ok lo puedo probar aquí si quieres quiero estás listo quiero probar a ver qué tan fuerte toleras encendemos este láser encendemos este láser si queda baja déjale pongo la alta estás listo ya se vale llorar y gritar no sientes nada a ver a ver póntelo aquí cerca de los ojos no 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 eso es para la cara ok 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 un dolor normal un dolor normal eh lo escucharon es un dolor normal o sea casi nada a mí sí me duele la gente que se ha hecho láser sabe a lo que duele esta madre pero bueno bien dicen que la belleza cuesta y la belleza tiene dolor lo voy a seguir probando un poquito más aquí alrededor de mis ojos a ver qué tal me va espero no amanecer todo rojo el día de mañana y si amanezco pues ya saben de qué se trata es un láser así de simple me voy a dormir chiquirrines muchísimas gracias por vernos acompañarnos el día de hoy recuerden soñar bonito porque si se cumple besos